Ya nos acompaña esta mañana Daniel Soto, Portafolio Manager de Forex Chile, para proyectar algún comportamiento que van a tener las bolsas. Buen día, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Mal, mal, mal, pésimo día, por olvidarlo, totalmente. Tuvimos caídas impresionantes en el Standard & Poor's 500, que no veíamos desde noviembre del 2012, caídas acá en la bolsa nacional. Y la semana pasada, Daniel, celebrábamos el récord del Standard & Poor's. El récord del Standard & Poor's. En este momento tenemos uno de los peores días que no veíamos desde noviembre del 2012, caídas en el cobre de más de un 5%, caídas en el oro de más de un 8%. La mayor caída que ha tenido el oro en 30 años. Eso es lo que tuvimos durante el día de ayer. También tuvimos caída en los mercados emergentes. Acá Alipsa cayó más de un 2% y también tuvimos caída en las bolsas asiáticas, etcétera, etcétera. Nos vamos todos para la casa. Más o menos. Es que el problema acá no es menor. Acá, tener una caída del crecimiento... O sea, tuvimos una variación del Producto Interno Bruto de China de un 7,7% versus el 8% que se esperaba. Hoy día estaba escuchando la radio, pero bueno, 7,7% de todas maneras es mucho, pero no importa que sea mucho. Acá importa lo que el mercado esperaba. Y si el mercado esperaba un crecimiento de un 8%, crecer a un 7,7% es pésimo. La diferencia entre el absoluto y el relativo. Exactamente. En términos relativos esto es malo. En términos relativos esto es malo y la bolsa funciona en términos relativos y los mercados funcionan en términos relativos. Así que estamos pasando por una resaca impresionante de lo que fue la variación del Producto Interno Bruto de China que decepcionó y no decepcionó en el margen, decepcionó totalmente. Todavía nos quedan tres trimestres para poder dejar de lado este tema de China y esperar que la segunda economía del mundo, porque hay que recordar que cuando uno habla de China está hablando de la segunda economía del mundo, pueda crecer más de un 8% durante el 2013, que es ahí donde están ancladas las expectativas, ni siquiera yo te diría optimistas, sino que las expectativas centrales. Por lo tanto este strike one que vimos, que fue totalmente en el strike one, pasó volando el bate, ojalá que quede atrás, nos quedan todavía tres datos más de trimestres para saber si finalmente podemos crecer más allá del 8%, lo cual ayudaría a las materias primas y ayudaría también a las bolsas emergentes. Al final del mercado tuvimos el atentado terrorista en Boston, que fue lo último que ayudó finalmente a que la bolsa terminara cayendo. En el día de hoy pudieron ver ustedes que teníamos ahí los índices en Europa en negativo, principalmente porque un indicador de sentimiento económico en Alemania salió mucho peor a lo esperado. Vamos a ver qué es lo que pasa con el IPC de Estados Unidos, que vamos a conocer hoy día en la mañana, se espera que este salga en un 0,2%. ¿Qué significa si sale más allá de un 0,2%? Significa que la Reserva Federal va a tener problemas para seguir inyectando dinero. Una inflación mayor a la esperada se puede interpretar pésimo en las bolsas, porque ata de manos a la Reserva Federal para seguir inyectando esta plata, esta plata casi gratis, a un 0% que se está inyectando en el sistema. Por lo tanto, en el día de hoy tenemos en este momento Europa en negativo por este sentimiento económico que conocemos desde Alemania, que salió peor a lo esperado. Veamos cómo sale el IPC en Estados Unidos. Cifras mayores a un 0,2 le van a pegar feo a las bolsas y vamos a seguir teniendo un día negativo como el que tuvimos el día de ayer. Quien lo viera y quien lo vea. La semana pasada... Estábamos todos felices. Sergio, me tenía que traer champaña. ¿Te acuerdas para celebrar? En fin, un día negro. Ok, que le vaya bien. Gracias. Chao.